Puede que nunca lo imaginaras, pero las oportunidades aparecen así. Y esta, sin duda, es una de ellas. Ahora descubrirás por qué León será parte del futuro que buscabas. En León encontrarás famosas multinacionales en los sectores TIC, Industria 4.0 y Biofarma, además de startups con proyección internacional, pequeños emprendedores y nómadas digitales. Sea cual sea tu profesión, en León hay un sitio para ti. ¡Hola! 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 ¡Chao! Descubre por qué trabajar en la ciudad de León es el único calidad de vida. ¿Qué es una ciudad si no te permite tener el tiempo para disfrutarla y tener un trabajo? ¡Es una buena idea! ¡Es una buena idea! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Lo sé! León es una ciudad muy hermosa. Especialmente la distribución, la economía y el espacio. Y el punto de seguridad es un estilo ideal para elegir los proyectos. Por todo ello, León es la oportunidad que estabas esperando. Nosotros nos comprometemos a ayudarte. ¡Solo tienes que inscribirte! ¡Solo tienes que inscribirte! ¡Solo tienes que inscribirte! !?